Hola, muy buenas una vez más hoy el More, asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. Hoy me gustaría hablar de Ellas Hablan, tercer largometraje de ficción, de la actriz, productora y guionista canadiense Sarah Pauly, conocida entre otras cosas por ser la protagonista favorita, de la directora catalana Isabel Coichet en cintas como Mi vida sin mí o La vida secreta de las palabras, adaptación al cine de la novela de Miriam Toews y ganadora del Oscar, mejor guion basado en obra previa. Ellas Hablan es una poderosa denuncia del machismo y la violencia patriarcal de la que son objeto las mujeres de una comunidad religiosa menonita en algún lugar de Bolivia, basada en hechos reales y con la necesidad de poner final a los abusos de los que son objetos constantemente por parte de los hombres de la comunidad, un grupo de mujeres argumentan alrededor de sus opciones para su futuro, perdonar las violaciones, quedarse en la comunidad y luchar o abandonar el pueblo donde viven y comenzar de cero en otro lugar ellas solas, con un reparto increíble encabezado por Frances McDormand, Claire Foy, Rooney Mara y Jessie Buckley, y con una puesta en escena y cámara minuciosas, Sara Pauly demuestra en Ellas Hablan que más que retratar y filmar conversaciones de una manera muy eficiente, lo suyo es proponer revoluciones a partir de tomar una cámara y dirigir películas. Poderosísimo retrato que todo mundo tiene que ver, la película de la semana es Ellas Hablan de Sara Pauly, díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas. Cuídense mucho.